¡Suscríbete al canal! 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 se nota su enorme talento, servicio muy malo, que forma de perder la pelota, se la roba, no lo deja avanzar, ahora el rival tiene el balón, ese es un buen pase, el jugador se anticipa bien, correcto, al pase, recupera la pelota, les quitan el balón, oportunidad de levantar la cabeza y mandar una pelota cruzada decente, y ahí está, la pelota queda a la deriva y la pierden, ¿es una buena idea? Buen centro al área, hay que marcar centro, la verdad, gran oportunidad se presenta ahora, pasó cerca la bala, pues sí, pero me parece que tenía para mucho más un centro que llega al portero, Puyol, es saque de banda, es saque de banda, es saque de banda, Adriano, pasa equivocado, tapo, el árbitro señala el final del primer tiempo, estos son los partidos que no nos gusta ver, no ha pasado absolutamente nada, ¿y saben qué? no tenemos nada que comentar, Enrique, está aburridísimo, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Ricardo? Muy aburrido el primer tiempo, espero mucho más de estos equipos en el segundo tiempo. Llega antes a la pelota. ¡La una oportunidad! Una ocasión que se diluye. Cerca, cerca del penal. ¡Corre sin balón! ¡Buen servicio! ¡Y salió para un tiro de esquina! ¡De media altura! ¡La bloqueó pero sigue el juego! ¡Sin duda! ¡Le pegó tremendo! ¡Soltó peligrosamente el balón! El comportamiento de los arqueros ahí queda. La verdad es que no han recibido goles porque han estado muy acertados el día de hoy. Esto puede llegar a algo. Peligro, el balón está libre. El portero sale y atrapa ese centro. El portero sale y llega a la defensa. Está perdiendo la esférica. Álvarez. Chapo. El equipo jugó mal y regaló la pelota al rival. ¡Puyol! Un pase que no tiene ningún destino y sale por la banda Pegadito a la banda, gana el balón Capo, aprovechan la ventaja y continúan Buen arbitraje hasta el momento, quizá un poco relajado Gana bien por fuera Adriano Jugada llena de lujo Un pase con buena opción Se impone la defensa ¿Quién le saque de venda? Álvarez Buena idea Un pase al pie Sin pensarlo demasiado Balón se va por la esquina Corner Pase incorrecto Pase incorrecto Vendrá un saque de banda Un saque de banda muy peligroso Pero la presión del defensa sacó el balón por la banda lateral Bonito pase con curva Ese sí parece un ataque enorme aparece frente a la portería El pase no encuentra a nadie y se escabulle por la línea Pierden el balón Rara vez falla un tiro así Los contrarios debieron preocuparse Es una gran intercepción Cambio en la posición del balón Pase muy mal ejecutado Sale por la línea de banda Es oportunidad de atacar Lo tienen casi Sorprendente atajada Pues los porteros están en muy buenas condiciones el día de hoy Va el trazo Debo decir que fue una pelota muy mal cruzada Que partido tan parejo No hay nada para nadie Extraordinaria jugada Jugó muy bien Todavía no le han podido anotar al portero Es saque de banda El defensa acaba de evitar muchos problemas para su equipo Se abre espacio y genera una gran acción A ver quién se lleva el balón Vendrá un saque de meta Qué buen pase Testarazo Dibuja su silueta en el aire Y llegó el balón Buena entrada y el balón se le escapa Nada separa a los equipos del final del partido El partido termina en empate Yo lo vi muy parejo desde el inicio Enrique Vivimos un estupendo partido Hasta la próxima Enrique Bermúdez y Ricardo Peláez Desde